Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total Y vamos a hablar de dos escuderías que tienen muchísimo en común Han sido dos escuderías grandísimas, han conseguido campeonatos del mundo, victorias, podios Pero en estos últimos años se han ido viniendo a menos de una forma muy dramática Y sí, vamos a hablar del caso McLaren, el caso Williams, sobre todo centrándonos en esta última Porque está atravesando uno de los peores momentos de toda su historia Bueno, el caso de McLaren es parecido, pero las situaciones no son muy parecidas Tienen en común que están viviendo sus días más complicados Pero son dos situaciones bastante diferentes dentro de lo que cabe Vamos a hablar de ellos y vamos a comentar unas declaraciones de Ross Brown Que son muy interesantes al respecto de lo que están viviendo dos escuderías tan históricas Que como puede ser que dos escuderías históricas ahora mismo en este punto Estén siendo rebasadas como están siendo rebasadas Están siendo últimas en el último año, en la parte final de la temporada Última era Williams y penúltima era McLaren o viceversa incluso en algún circuito Y ha dicho cosas de las que tiene más razón que un santo, la verdad Mercedes todavía tiene las mismas personas que me encontré allí en 2007 Y eso es más de 10 años de estabilidad Dice que en 2007 cuando él estuvo con Honda, después pasó a llamarse BrownGP Y después pasó a llamarse Mercedes, han continuado las mismas personas Eso es muy importante Williams y McLaren atravesaron cambios y siempre lleva algo de tiempo estabilizarse Son equipos grandes con una gran historia Pero desafortunadamente la Fórmula 1 no respeta mucho las historias Solo lo que ocurre en pista Nosotros como Fórmula 1 queremos que esos equipos vuelvan a tener una posición competitiva Porque son equipos y marcas grandes Pero la Fórmula 1 no tiene compasión Pueden volver a una posición competitiva Pero es difícil esto de lo que dice Ross Brown para Autosport En unas declaraciones que es que de fin a la perfección Lo que, bueno, lo que está sucediendo es que la Fórmula 1 no tiene compasión No mira el pasado de las circuitarias Por mucho que hayas ganado antes Puedes darte muchísimo tiempo sin ganar O al revés, puedes ganar mucho consecutivamente El caso, por ejemplo, de Ferrari Ferrari lleva 12 años sin ganar un Mundial de Pilotos Mundial de Constructores también Y están invirtiendo muchísimo dinero Tienen la infraestructura necesaria Pero son cosas que pueden pasar en el mundo de la Fórmula 1 De repente llegas a una era ganadora Y no vuelves a ganar ¿Quién le iba a decir a Red Bull que no iba a volver a ganar después de 2013 un campeonato del mundo? O que de repente iba a llegar esa era híbrida de Mercedes Que lo iba a aplastar todo O que, bueno, Ferrari, el caso de Ferrari Que no iba a ganar desde 12 años o 11 años Que Fernando Alonso no iba a volver a conseguir un título mundial Que Hamilton iba a tener que esperar tanto para conseguir otro Es que son cosas que de repente suceden Igual que Mercedes ahora está ganando Pues puede llegar un momento en el que deje de ganar Y no vuelve a ganar hasta dentro de muchos años Porque la Fórmula 1 es así Puede cambiar todo de la noche al día Y del día a la noche no tanto Porque si tú estás abajo del todo Cuesta mucho llegar hasta arriba Ahora, de arriba a abajo No hay tanta... Esto es como subir a una montaña Cuesta mucho escalarla Pero luego para bajarla puedes bajarla en un segundo Pues esto es exactamente lo mismo Pasa con el mundo de la Fórmula 1 Y sobre todo nos vamos a centrar en el caso de Williams Porque yo McLaren, sí que lo he dicho en varias ocasiones Yo confío en que puedan salirte de esa situación Porque tiene más infraestructura en general Más personal Personal más cualificado La gente todavía tiene a McLaren como una escudería muy grande No está viviendo muchísimos años todavía esa época mala Recordemos que su última victoria fue en 2012 Pero bueno, en 2014 también estuvo en podio Y gradualmente en esas temporadas Sobre todo 2012, 2011, 2010, 2008, 2007 Ha estado usando por títulos, por victorias, etc, etc Pero el caso de Williams sí que lleva una decadencia muy grande En estos últimos años Y ya no se le ve una luz al final del túnel El caso de McLaren Pues ahora está habiendo una reestructuración Sabemos que tiene personal Sabemos que tiene dinero Y eso es muy importante Y el caso del dinero es el principal problema que tiene Williams actualmente Que no son muy solventes económicamente Necesitan en ocasiones incluso pilotos de pago Como es el caso del año pasado A Stroll y Shirokin Pues gracias a Dios Pues este año no los necesitan Tienen a Kubica que trae patrocinios Y tienen también a George Russell Pero McLaren tiene más personal Tiene mejor infraestructura Tiene personal más cualificado Ya vimos en el último vídeo que hablamos sobre Williams Que había una pequeña fuga de trabajadores Porque estaban viendo que el barco se hundía y se querían ir Tú como trabajador obviamente quieres trabajar en la mejor marca posible Estaban viendo que Williams no había luz al final de ese túnel Y sobre todo en el lado económico McLaren tiene mucho más dinero que por ejemplo Williams Y está atravesando por una situación un poquito mejor Que atrae algo más a los patrocinadores Que el caso de Williams Que es bastante complicado la situación por la que están atravesando desde hace ya mucho tiempo Y aparte de esto es que Williams tiene un gran problema No por parte suya Que bueno van a tener un presupuesto total Pueden hacer un gran trabajo en ese presupuesto Etcétera Pero es que el problema es que Casi todas las escuelas de la parrilla 2019 Van a experimentar o un salto adelante O van a tener más aporte económico Y eso va a ser un problema Porque Williams al final se va a quedar como está Puede ser un problema del año pasado Pero al final puede ser que no llegue para salir de ese pozo De esa última posición Tenemos un doloroso que va a colaborar con Red Bull Porque ahora tienen los dos el motor Honda Van a trabajar más estéticamente Tenemos a Haas que va a tener por primera vez Un patrocinador principal O sea que van a ser más fuertes Económicamente También el caso de Alfa Romeo Sauber Que ya hemos visto todo lo que ha evolucionado en 2018 Y ahora se va a notar más esa mano De Alfa Romeo Force India también Que va a tener muchísimo más dinero Entonces al final Tenemos a una Williams Que se va a quedar un poco como está Y que las demás van a dar un paso adelante Económicamente Y algunas incluso de trabajadores De personal, etcétera Entonces le va a ser muy complicado A Williams salir de ese pozo Y por eso no confío tanto En la salida de Williams Al menos a corto plazo de esa situación Que ojalá que nos den una sorpresa Sobre todo el caso de Williams Porque McLaren sí que no me sería tanta sorpresa Que salieran de ahí Pero el caso de Williams Sí que lo veo un poquito más complicado Y tienen un verdadero problema Que no son ellos también Que es los demás Que van a experimentar un salto adelante Que van a tener más personal Que van a tener más presupuesto Y sin embargo ellos Se quedan un poco como están Una situación difícil Que sobre todo en el caso de Williams Se puede solventar Con el límite de gasto Con el techo presupuestario Para salir un poco de ese pozo Y luchar por posiciones de la parte media Que están tan complicadas Que ahora hay tanta competitividad En el mundo de la Fórmula 1 Que una Williams tan histórica Tan... Bueno y en el caso de McLaren también Pero en el caso de McLaren Es que ha atravesado Por diversos problemas En estos últimos años No le permite salir De esa última posición Williams Última posición Es que es algo increíble Dejadme en los comentarios Que opináis Confiáis en que McLaren Pueda salir de esa situación En que Williams Pueda salir de esa situación Y no tanto en el caso de Williams Sí que puedo llegar a confiar En el caso de McLaren Dejadme en los comentarios Que opináis Suscribíos Dejadvos el like Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!